Hola Pika, mi nombre es Erick y posiblemente pronto estaré en el espacio. Yo estuve en un concurso organizado por ACTS, que consistía en hacer una votación vía internet a través de una página creada por la compañía Unilever. De la selección nacional salimos seleccionados dos, los cuales fuimos a concursar a Buenos Aires para elegir a los representantes del cono sudamericano. Y de ahí, ese primero de diciembre, me voy a Orlando a postular por uno de los 22 puestos para irnos al espacio. Desde los 10 años más o menos, tengo un sueño, gracias a una clase con un profesor de colegio que nos mostró un poco de astronomía y me enamoré. Ahora soy estudiante de física en la Universidad Mayor de San Andrés. Creo que tanto para mí como para muchos ahí, poder ser parte de esta aventura es un sueño para todos. Para mí el espacio es mi mundo, sé que suena raro, pero es realmente todo lo que me interesa. Es mi sueño, mis anhelos, es lo que espero poder lograr entender algún día. El cielo es nuestra ventana a ver todos los sucesos que suceden en el universo. Tales como constelaciones, cometas, sistemas planetarios, sistemas estelares, galaxias, nebulosas, supernovas. Las pruebas que vamos a hacer en Florida son realmente un sueño. La primera consiste en volar un jet caza, un jet ultrasonico, para ver nuestra resistencia con la velocidad. La segunda sería hacer la prueba en un ambiente con gravedad cero. Cero gravedad es el efecto de no sentir tu peso. El traje de astronauta viene incorporado con su propio baño, que en cual filtra lo que sale. Ser astronauta significa para mí, pues, ser un héroe, creo. Si logro ir al espacio, pues, bueno, siento que sería una realización en mi vida. Estando en el espacio, si lo logro, y poder observar al planeta Tierra de un tamaño más pequeño que el de mi mano, poder si me la tomar en la mano es algo que aún no puedo imaginar lo que podría significar. Bueno, pica, espero poder lograr con lo que me está pasando. Y si no, bueno, ya estuve en tu programa. TEN, NINE, IGNITION SEQUENCE START, SIX, TEN, NINE, IGNITION SEQUENCE START, SIX,